Bad Bunny, baby Prende otro fili, baby Prende otro fili, baby Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fa Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas, baby Y no hay tiempo para perder Cristales tintiados, nadie nos va a ver Estamos bellaos y queremos meter Tú y yo solitos darle a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace el Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Prendí un clip y se puso lucía Me di un blow yo mientras conducía Se trepó y me seducía Diles a estos bobos que no se comparen Si ellos son Lexus, yo soy un McLaurin Siempre es de Polo Ralph Lauren Con gotas pa' que los ojos aclaren El aire prendío Y como quiera hace calor Si te preguntan por qué Que yo te chingo mejor, baby Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Tú y yo haciéndolo nos vemos cabrón Dale bebé, quítate el majón Que ya yo eché pa' atrás si yo Vamos a hacerlo en el cápsulo Se transforma cuando ella ve humo Me dice que como yo no hay ninguno Nunca quiere que esto se termine Pero después de dos horas pregunta que si ya me vine Hacemos de todo, nunca te limita Tú misma lo pones, me lo facilita Me encanta cuando me arruina y me grita Me encanta que dure, nunca se me quita O pan de victoria conmigo lo estrena Besos mordidas, palabras obscenas Ella no es actriz porno Pero conmigo hace un par de escenas Ella fuma chingas desde la high Siempre jangueando escondidas del pay Tiene un ma' aunque no es de su side Y yo loco de hacerlo un cream pie Todos le tiran, pero siempre en vano Todos le tiran, pero yo siempre soy el que le gano Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir La paciencia Pa' hacerte venir